... Como cada año las empresas líderes en sanidad animal estuvieron presentes en la muestra ganadera de la rural de Palermo. La idea fuerza que buscan inculcar es que aplicar tecnología sanitaria en los rodeos no sólo aporta animales más sanos, sino que también aumenta la productividad y se gana notable cantidad en kilos de peso y además, por sobre todo las cosas, más dinero. El desafío es llegar con los planes sanitarios cada vez a más productores. Bioscanes y Bagó está una vez más presente en la rural de Palermo para acercarse a los productores, para seguir ofreciendo tecnologías que les permitan ser cada vez más eficientes. La ganadería argentina es una ganadería que todavía está lejos de alcanzar la frontera de la productividad, cuando hablamos en promedio país. Y existen y están presentes todas las tecnologías y nosotros tenemos las tecnologías. Cuando hablamos de esto hablamos de vacunas, hablamos de antiparasitarios, de antibióticos, de minerales que permiten a los animales estar saludables y estar produciendo en su máximo potencial. Eso es lo que venimos a ofrecer acá, lo que venimos a acercarle a los productores, además del asesoramiento con todo nuestro equipo técnico. Son cerca de 12 veterinarios que están a disposición recorriendo el país y que están presentes acá para atender a los distintos productores que nos visitan y asesorarlos en el uso de estas tecnologías que permiten achicar este gap, este margen que hay entre lo que están produciendo hoy y el máximo potencial que tiene una vaca o que tiene un ternero o que tiene un ovillo. ¿Cuáles son esas innovaciones tecnológicas entendidas como herramientas sanitarias para producir más? Principalmente está la prevención. La prevención es la primera herramienta que tiene que estar presente en un campo. Hay un montón de enfermedades que se pueden prevenir y eso se hace a través de vacunas y enfermedades que además en la mayoría de los casos cursan de forma subclínica. El productor no se da cuenta que tiene un animal que está infectado con IBR o que está infectado con BVD, sin embargo, un animal en esas condiciones, con ese tipo de infecciones, con ese tipo de enfermedades, puede estar sufriendo infertilidad o teniendo un aborto. Y todo esto es fácil de prevenir, las herramientas están disponibles, se pueden utilizar y maximizan la productividad de un campo. Hacen que cada vez más vacas puedan tener un ternero por año, que es lo que se está buscando, que es lo que se puede obtener, que es el potencial de la vaca, tener un ternero por año. Y bueno, en segundo término, vienen las herramientas terapéuticas, que son cuando hay enfermedades que no se pueden prevenir o que más allá de la prevención se están sufriendo, los animales se están convaleciendo. Bueno, hay tratamientos que implementar, ahí están los antiparasitarios, ahí están los antibióticos, ahí están los analgésicos, también contamos con todo ese tipo de productos. Y obviamente también complementario a las vacunas, a los antibióticos antiparasitarios, también están los minerales que sirven para complementar las necesidades y las demandas metabólicas de un animal en productividad. O sea, sirven para suplementar demandas de cobre, demanda de zinc, demanda de manganeso, de algunas vitaminas como la vitamina A, como la vitamina E, para que el animal esté en las mejores condiciones de productividad y con todos los elementos que tiene para que su metabolismo funcione correctamente, esté asimilando bien el alimento y esté en mejores condiciones productivas. ¿Qué acciones se encaran desde la compañía para llegar hasta la tranquera de los campos con los veterinarios para inculcar estos conceptos? Como te decía, tenemos un equipo de veterinarios que conforman el servicio técnico de Biogenesis Vagó, que es un servicio técnico histórico muy conocido por la mayoría de los veterinarios y productores del país. Ellos están distribuidos en las diferentes provincias, en diferentes localidades donde se desarrolla la ganadería, muy cerca del veterinario, visitándolo con frecuencia, acordando visitas con el veterinario o con el productor para revisar el campo, para ver qué tipo de actividad está desarrollando, qué plan sanitario está implementando, qué cosas le podrían estar faltando, qué cosas está haciendo bien, qué cosas no conoce. Generamos visitas individuales, generamos talleres, generamos reuniones técnicas, los invitamos a visitar nuestra planta, los hacemos participar en algunas conferencias que nosotros creemos que pueden ser de su interés o que pueden despertar el interés de ellos, que los pueden hacer ver, que más allá de lo que están haciendo, hay más cosas por hacer. Es todo un trabajo técnico, pero también de docencia, desarrollando diferentes actividades. Participamos, por ejemplo, en remates, en ferias, vamos con nuestros técnicos, con sus camionetas, con la carpa, poniéndonos a disposición para poder conversar con ellos, que nos cuenten qué es lo que hacen, qué niveles de productividad tienen, cuál es su plan sanitario, y de nuevo, ver si realmente están haciendo todo lo que es posible o hay más para hacer y más resultado por obtener. Básicamente tenemos este equipo de profesionales que además se mantienen actualizados y formados de manera permanente, comparten esa formación con los colegas veterinarios que son clientes o que son recomendadores de nuestros productos, justamente para esto, para lograr que cada establecimiento sea lo más productivo posible. ¿Ahí se están enmarcando estas acciones de las charlas para cabañeros que justamente están dando aquí en la rural de Palermo? Bueno, ahí se enmarcan las charlas de cabañeros, por ejemplo, también una de las acciones que tomamos es en acuerdos que tenemos con las asociaciones de razas, nosotros mandamos una recomendación, por ejemplo, de un plan sanitario previo a Palermo, decimos, antes de remitir un animal a Palermo, por favor tengan en consideración todas estas herramientas sanitarias que deben ser aplicadas, este plan de vacunación, este tipo de suplementación o de medicación para que los animales, digamos, estén en mejores condiciones inmunitarias acá, donde van a estar, digamos, con animales de diferente origen, después de un traslado, sufriendo el estrés que es estar, digamos, en un galpón, que por más que tenga ventilación y que tenga el espacio adecuado, no deja de ser un lugar de hacinamiento para los animales, así que nuestro servicio técnico, por ejemplo, a través de las asociaciones y después, obviamente, en forma individual, a través de nuestra red de contacto, hacemos las recomendaciones para todos aquellos que mandan animales a Palermo de cómo tienen que llegar acá en términos de sanitarios. Pasemos al aspecto institucional. En materia de inversiones, ¿cuáles son los planes de la compañía? Bueno, acabamos de anunciar que la empresa va a poner en ejecución un plan de inversión por 10 millones de dólares. Estas inversiones están orientadas a hacer adecuaciones de planta y desarrollo de productos. Cuando hablo de adecuaciones de planta, quiere decir que hacemos tareas de mantenimiento, tareas de renovación y tareas de adecuación de diferentes áreas para cumplir o seguir cumpliendo con las exigencias nacionales o cumplir con exigencias de países en los cuales hoy no tenemos actividad, pero que estamos ingresando y que estamos empezando a desarrollarla y que tienen requisitos diferentes a los que puede tener Senasa, a los que puede tener Brasil, a los que puede tener Uruguay, a los que puede tener Corea o Vietnam, que son países donde ya estamos, donde nuestras plantas están habilitadas. Así que esas son las inversiones que hacemos sobre la planta. Se trata de mantenernos actualizados, de ampliar capacidades productivas y por el lado de los productos, de seguir desarrollando productos que se adecúen a estos nuevos mercados en los cuales queremos empezar a participar o en los cuales nos seguimos desarrollando, que son principalmente países fuera de América Latina, donde tienen otro tipo de necesidades, donde la producción del cerdo es predominante sobre la producción bovina, donde por ejemplo la bondiola es el corte más caro y una vacuna que genera una reacción local le genera un perjuicio muy importante al productor de cerdos. Entonces para él es muy importante que la vacuna aplicada en el cuello, que es el sitio donde se vacuna, por ejemplo, con trastosis y muchas otras enfermedades, genere la menor reacción posible. Y bueno, nos enfocamos en eso, vamos desarrollando nuevas vacunas que sigan protegiendo de la misma manera, sigan generando inmunidad por el mismo periodo de tiempo, pero que generen menos reacciones para que el productor tenga menos pérdidas al momento de enviar los animales a faena. ¿Cómo marcha ese proceso de expansión internacional? Bueno, es un proceso que iniciamos hace 20 años, el primer país donde pusimos un pie fue Taiwán, estuvimos abasteciendo Taiwán de vacuna antiaftosa durante estos últimos 20 años y desde hace 5 años empezamos con un proyecto en China para producir vacuna antiaftosa allá, y desde hace 4 años que exportamos vacuna antiaftosa desde Argentina a Corea del Sur, desde hace 2 años a Vietnam y próximamente a Tailandia, a Mongolia, a Laos y a Cambodia. Con lo cual puedo decirte que es un proceso que está avanzando muy bien, que necesita consolidarse todavía, quiero decir, necesita que estas exportaciones se sigan repitiendo año tras año, y por eso es tan importante seguir invirtiendo en más infraestructura, en más tecnología, en nuevos productos, para que no sea un tema temporal, sino que sea una vía de crecimiento de largo plazo para la compañía, que es lo que estamos buscando, que es lo que yo siempre persigo, y lo que los accionistas de la compañía siempre han apostado, a largo plazo, la mirada a 5 o 10 años, y con un paso firme para que todas las cosas que se van logrando no se pierdan, sino que se multipliquen. Gracias, muy gentil. Mirá, vale. Ahora es tiempo de hacer una breve pausa tras presentar a estas empresas que nos respaldan, y enseguida regresamos con más información en Bademecum Veterinario. Quedate en Canal Rural, que ya volvemos. ¡Gracias!